O también esperando que estén teniendo un excelente fin de semana. Ok, vamos a iniciar nuestra sesión. Permítanme, por favor, un minutito, voy a aperturar nuestro material de apoyo con el último tema que habíamos estado trabajando. Voy a ver un momentito, por favor. Ok, con nuestro último temita que habíamos estado trabajando, que fue, perdón, que fue precisamente acerca de lo que era gestión de documentos. Así que, permítanme, voy ahora sí a compartir la pantalla para que todos podamos visualizar nuestro material. A ver, a ver, continuar. Perfecto, comenzar ahora. Vamos a ver, acá está. Muy bien, a ver, vamos a ver dónde habíamos avanzado o qué habíamos visto, por ejemplo, ah, miren, se habíamos quedado aquí, ¿no? En los tipos de archivos y que habíamos visto que los archivos alfan, que todos los tipos de archivos, ¿no? Como el archivo geográfico, el archivo geográfico, que el archivo numérico, el archivo alfabético, todos estos tipos de archivos, ¿no? Que eran importantes, ¿no? Para nuestra gestión administrativa y que todos ellos lo que buscaban era principalmente poder tener rápido acceso a la información, ¿no? Que estos eran nuestros principales objetivos. Ahora vamos a ver también lo que van a hacer, este, ah, perdón, y que los archivos, este, alfanuméricos, lo que buscaban era complicar, todo lo contrario, ¿no? Mientras que unos buscaban facilitar el acceso, otros buscaban, este, otros, otros buscaban, otros buscaban, este, complicar más el acceso, ¿no es cierto? Perdón, otros buscaban facilitar el acceso y el acceso, no, eso buscaba complicar para que aguardemos la información privada, la información confidencial de manera más eficiente. Ahora vamos a ver algunas tareas que nosotros tenemos que realizar para poder, para poder, para poder tener una adecuada organización de nuestros archivos, ¿ok? ¿Y cuáles van a ser esa, y cuál va a ser esa tarea, este, a ver, a ver, a ver, este, a ver, ¿y cuáles van a ser esas tareas, este, y cuáles van a ser estas tareas para la organización de archivos? ¿Ok? Vamos a empezar con, a ver, vamos a empezar uno, con la reconstrucción de expedientes, ¿ok? Va a ser, este, va, va a ser, va a ser importante, ¿ok? Va a ser importante reconstruir adecuadamente nuestros expedientes, ¿ok? ¿En qué sentido? En el que a veces tenemos, por ejemplo, documentación que no está completa, ¿ok? O tenemos también, este, o tenemos también, este, este, o tenemos también, a veces, este, o tenemos también, este, documentación que, por ejemplo, se ha traspapelado, por ahí, este, ha tenido, ha tenido, este, algún problema o algo, ¿ok? Y, ha tenido algún problema o algo y es necesario volver a armar todo este expediente, ¿no? A veces completando información, redactando información, ¿no? Entonces, para ello tenemos que empezar, ¿ok? Por otro lado, tenemos que también hacer la limpieza de documentación, ¿ok? ¿Cuál es, cuál es la limpieza, a qué nos referimos, que, con la que nos referimos con la limpieza de la documentación? Por ejemplo, primero que nada, ¿no? A veces tenemos documentos que no nos sirven dentro del área, que documentos, así como hay documentos de importancia, también hay documentos que no son útiles o que incluso, a veces, cuando hablamos de documentos digitales, los consideramos como spam, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos, este, a qué nos referimos, a qué nos referimos, este, con este tema, con este tema del spam, ¿no? Este, a que son documentos, este, a que son documentos que en realidad no sirven y que eso hay que eliminarlos, que hay que sacarlos, ¿ok? Y que eso hay documentos que hay que eliminar, que hay que sacar, todo ello. ¿Ok? Por otro lado, también vamos a ver lo que es la preparación de índices y de etiquetas, ¿ok? ¿A qué nos referimos con esta preparación de índices y de, ah, no, perdón, antes de la, antes de la, de la limpieza, la identificación de series documentales, ¿ok? Que también podamos identificar los tipos de, los tipos de, de documentos, ¿ok? Los, los tipos de, de documentos, ¿ok? Todo ello, este, y también identificarlos en qué, en qué archivadores, este, en qué, en qué, en qué archivadores pertenecen, todo ello. ¿Ok? También, este, también la clasificación de, de expedientes, ¿no? Al igual que la identificación de las series documentales, poder clasificar los, de poder clasificar la documentación por expediente, por, por proceso, ¿ok? Por progreso que se pueden tener. Preparar los índices y etiquetas adecuadas también, ¿ok? En, ya, cuando, ya sea para la reconstrucción de nuestros archivos, recuerda que siempre va a ser más fácil poder manejar esta administración mediante índices. Porque el índice, el, de hecho, ¿no? En un documento, el índice, ¿para qué te ayuda? El índice te ayuda para poder ver todo el contenido que tiene, este, todo el contenido que tiene, que tiene, que tiene, que tiene determinada información, ¿no? Entonces, también, por ese lado, el índice te va a ayudar para que tú puedas, para que tú puedas identificar más rápido el contenido de algún archivador o algo. Ordenar los documentos y expedientes, definitivamente, ese es un paso importante, ¿no? Poder llevar un orden documental y el control de préstamos. De hecho, eso es muy importante, porque una de las principales causas por las cuales la documentación, este, por las cuales la documentación, este, por los cuales la documentación se pierde o se extravía muchas veces, es cuando prestamos esta documentación. ¿En qué sentido cuando prestamos esta documentación? Dentro de las áreas de un departamento a otro, siempre va a ser necesario que nos pidamos prestados ciertos documentos, ciertos archivos, por el mismo manejo administrativo que tenemos que llevar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, este, entonces, este, entonces, este, ¿qué pasa, este, este, qué pasa, este, qué pasa, este, qué pasa? A ver, un momentito, por favor, estimados, un momentito, estoy, 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 estoy teniendo un problemito con el internet y se me va cada rato la señal. Les voy a pedir que me den un segundito. Gracias. Ahora sí, estimados, mil disculpas, estoy teniendo un problemita, pero ya, ahora sí, vamos a poder continuar tranquilamente. Ok, vamos a ver, por aquí estamos, allá, decíamos, a veces por, a veces por cuestión de, a veces, este, por, por, a veces por cuestión de, 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 del mismo trabajo, ¿no? Este, a veces por cuestión del mismo trabajo, de todo ello, ¿ok? Necesitamos prestar este, 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 esta documentación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que muchas veces pasa? Que cuando prestamos y utilizan esta documentación, a veces se pierde, a veces se extravía, a veces sacan informes, sacan documentos que necesitan para el trabajo y no los reponen. Y después, cuando te devuelven tu, tu archivador, por ejemplo, va a estar incompleto, ¿ok? Cuando te devuelven este archivador, va a estar incompleto. Entonces, entonces, lo, lo que se te pide, lo que, lo que se recomienda es que lleves un cuaderno o un libro de control de préstamos. En el cual, por ejemplo, viene, supongamos, tú eres de recursos humanos y viene el área legal. Y te dicen, préstame, por favor, tu documentación, ¿ok? Ya está. Muy bien. Ahora, este, ahora, después de que tú, después de que tú prestas esta documentación, ¿ok? Este, tienes que agarrar y tienes que hacer como que un cargo, ¿no? En el que pones, estoy entregando este archivador con 60 hojas. Revisa que estén las 60 hojas. Ahí viene la importancia de foliar la documentación. No viene la importancia de poder foliar la documentación. Ahora, este, la persona va a agarrar, va a revisar. Sí, efectivamente hay 60, ¿ok? Ahora, este, este, efectivamente, este, efectivamente hay, este, hay 60 documentos, todo eso, ¿no? Entonces, este, o de repente dirán, mira, pero falta la página 14, falta la página 8. Ah, ya. Entonces, entonces, anotamos en ese cargo, ¿no? Entonces, cosa que cuando te devuelvan el documento, te van a tener que devolver el documento tal cual. Y si es que por AOV, faltan hojas, faltaron documentos, hay información incompleta, pues, el otra, pues, el otra área te va a tener que, pues, el otra área te va a tener que responsabilizarse por esa pérdida, ¿no? Tercero, entonces, siempre es importante llevar este control de préstamos porque, repito, esa es una de las principales causas por las que, es una de las principales causas por las que muchas veces se pierde, se extravía la documentación, ¿no? Y, por último, también la extracción de documentos para el archivo de inactivo. A veces también, ¿por qué las áreas, sobre todo, que manejan documentación física están llenas y llenas y llenas de documentación? Porque, pero muchas de ellas, esas documentaciones ya son inactivos, es una documentación que ya pasó su periodo de vida, su periodo de utilización, ¿ok? Y listo, ya terminó, ya acabó, ya pasó, ¿ok? Entonces, ya no hay más que hacer, ¿no? Entonces, por ese lado, es que también tenemos que agarrar estos documentos y pasarlos a un archivo de inactivos, o en todo caso, ya también deshacernos de ellos, o sea, una curva, como se dice, ¿no? De aquellos archivos que, de repente, son inactivos, pero que no, pero que todavía tenemos que conservarlos por algún tema de seguridad o por algún tema de legislación, ¿no? Que nos exige cinco años, pero no porque te digan que un documento tiene que estar cinco años en un área, significa que vas a tener este documento de los cinco años ahí adentro de tu oficina, ¿no? Sino que puedes mandarlos al almacén, o puedes escanearlos y subirlos a la nube, ¿no? Pero la cosa es ahorrar espacio en tu área, ¿no? Recuerda que todas las tareas para poder organizar adecuadamente los archivos tienen que ser de manera puntual y con una frecuencia establecida, ¿ok? ¿Por qué? Porque como mencionamos en la anterior sesión, ¿no? Nadie se llena de documentación, nadie se sobrecarga de documentación de la noche a la mañana. Todo empieza de una manera, por así decir, secuencial, ¿no? Todo empieza desde que dejé pasar un día, dos días, tres días, cuatro días, y al noveno día ya va a ser imposible que pueda ordenar mi documentación, ¿no? Y aquí la importancia de la seguridad. ¿Por qué es importante contener sistemas de seguridad en nuestra gestión documental? Uno, por el control de acceso, porque no cualquiera debe tener acceso a los documentos de la empresa. De hecho, la empresa va a manejar diferentes tipos de documentos como una lista, ¿no? Documentos normativos, documentos legales, documentos financieros, documentos de personal. Va a manejar diferentes tipos de documentos. Pero no toda la empresa debe tener acceso a toda la documentación que hay en la empresa, por así decir, ¿no? Sino que tenemos que también tener un control de acceso de que se tenga documentación para las tareas necesarias, para las tareas específicas, e incluso, ¿no? Que solamente las personas dentro de la empresa puedan tener ese acceso. Que ninguna persona externa pueda tener el acceso a la documentación de la entidad, ¿no? Salvo que sea documentación de transparencia o documentación que tenga autorización de salida, ¿no? Pero por lo menos la documentación confidencial debe mantener confidencia. Por otro lado, también viene lo que mencionábamos, la interpretación de datos, ¿no? Asegurarnos de que nuestras áreas de trabajo o de que nuestros diferentes departamentos trabajen con contraseñas adecuadas, ¿ok? Muchas veces vemos que, por ejemplo, las empresas, las áreas, por facilidad, para acordarse más fácil, para brindar un acceso más fácil, que es lo que hacen, ponen contraseñas, supongamos, ITEC 123-2024. ¿Ok? Entonces, que no son adecuadas esas contraseñas, ¿no? ¿Por qué? Este, ¿por qué? ¿Por qué no son adecuadas estas contraseñas? Porque son fáciles de poder saciar, fáciles de poder deducir, ¿ok? Entonces, procura que tus áreas siempre estén manejando contraseñas con la debida encriptación, que ya sabes cómo es, ¿no? Con una mayúscula, una minúscula, por lo menos una mayúscula, por lo menos una minúscula, por lo menos un carácter, por lo menos un número, por lo menos algún signo de puntuación, ¿ok? O algo que nos ayude a poder ver todo lo que son los datos, o algo que nos ayude a encriptar mejor nuestros datos. También las auditorías de seguridad, ¿ok? Por ejemplo, dentro del sector privado, he visto que hacen auditorías de seguridad como, por ejemplo, intentar acceder al control de acceso, al control de acceso de las entidades, ¿no? También he visto, por ejemplo, en entidades públicas, he visto más ellos, ¿no? Que hacen, por así decirlo, simulacros de atentados cibernéticos, ¿ok? En el cual, por ejemplo, simulan de que hay algún atentado cibernético contra la información de la empresa o algo y tienen un plan de acción. También se podría implementar eso en la entidad privada, ¿ok? Y si es que hablamos un poquito más de la auditoría, ¿no? El hecho de que realicemos auditorías periódicas también nos ayuda a evaluar la seguridad de nuestros sistemas de gestión, ¿ok? ¿Por qué? Porque hace de que se tenga mayor cuidado con la información, tanto que entra como la información que sale. Las copias de seguridad. Lo que hemos mencionado que lo ideal es que te manejes con dos copias de seguridad. ¿Y cuáles pueden ser esas dos copias de seguridad? Pueden ser, esas dos copias de seguridad pueden ser, por ejemplo, una física, ¿ok? Es decir, una copia de documentos, todo eso físico, y otra copia de backup, ¿ok? ¿Cuáles son las copias del backup, ¿no? Son copias, son copias que podemos colocar en la nube, por ejemplo, en todo ello, que también nos ayuda a tener sistemas de gestión, ¿ok? Sistemas de gestión ordenados, ¿no? También estas copias de seguridad son importantes, ¿ok? Ahora también, por otro lado, evita tener, evita tener, evita también tener varias copias de seguridad, evita tener backups, no porque tengas más backups significa que tienes más segura tu información, ¿ok? No, para nada, todo lo contrario, el hecho de tener varias copias de backup, varios USBs, por ejemplo, ¿no? Con toda la información guardada, con todo ello, hace que tu información, hace que tu información, es que sea mucho más que frágil, ¿ok? O que te puedan, que te puedan, que te puedan perder, te puedan robar un pack, que te puedan robar una memoria USB, por ejemplo, con la información, ¿ok? Entonces, procura siempre mantener las copias necesarias, ¿no? Y por último, las actualizaciones y parches. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos una nueva aplicación en nuestro celular, sea un juego, una red social o algo, vemos que continuamente nos llegan actualizaciones, ¿no? Que nos llegan, este, notificaciones para actualizar. ¿Por qué? Porque detrás de estos aplicativos, hay, detrás de estos aplicativos, hay, hay este, hay todo un equipo de trabajo que está constantemente dando mantenimiento, supervisión. Y cuando te mandan la actualización, es porque hay una mejora, ¿no? Para este sistema. Y cuando te mandan un parche, es porque han encontrado alguna brecha, alguna deficiencia. Y tú tienes que estar atento, sobre todo, a los parches. ¿Por qué? Porque si te mandan el parche y tú no lo instalas, por ejemplo, significa que estás trabajando con esa brecha de seguridad, ¿ok? Significa que sigues laburando con esa brecha de seguridad, ¿no? Y, este, y eso puede poner en riesgo tu documentación o tu información o tu sistema en general. Entonces, siempre tratemos de estar al día con las actualizaciones y parches que nos manden los diferentes programas. También, por otro lado, también la confidencialidad. ¿Por qué es importante la confidencialidad en la documentación? Porque nos ayuda a la clasificación de información, ¿ok? También es importante la confidencialidad porque hay que dar un acceso basado en roles. Por ejemplo, si yo tengo mi personal que elabora en el área de recursos humanos, únicamente le voy a dar acceso a la información que vaya o que hable sobre los recursos humanos, ¿ok? Únicamente le voy a dar información a ese, únicamente le voy a dar acceso a ese tipo de información, ¿no? Por otro lado, también, si es, por ejemplo, trabaja en el área de contabilidad, únicamente le voy a dar acceso al área de contabilidad, ¿ok? Son muy pocos los trabajadores o que tienen que tener roles gerenciales o algo así que puedan tener acceso a toda la información de la empresa, ¿no? Después tienes que dar la información o el acceso basado en roles, ¿no? Basado en la información que a cada uno le corresponde o cada uno amerita. También por acá las políticas de retención y destrucción segura, como habíamos mencionado, ¿ok? Este, procura que la empresa por tu misma seguridad tenga políticas sobre cómo tiene que retener y cómo tiene que eliminar la documentación de manera adecuada, ¿ok? Y en este caso, en este caso, también se tienen que procurar, también en este caso tienen que procurar que esta política de retención y de destrucción segura sea difundida para todos en el área, ¿ok? Que sea difundida para todos en el área. Por otro lado, también vamos a hablar de la capacitación de personal que justamente hablábamos de que esta capacitación sea difundida para todos en el área y sea conocida de todos en el área y el marcado y etiquetado. La importancia también de poder marcar y etiquetar el acceso que cada uno tiene a la información y en general, ¿no? A toda la información que nosotros podemos acceder, ¿ok? Entonces, estimados, vamos a pasar ahora sí a nuestro siguiente material, ¿ok? Que ya vamos a poder hablar de nuestra última sesión. Permítanme, por favor, un segundito. Voy a dejar de compartir mientras aperturo nuestro nuevo material. Un segundito, por favor. Gracias. Listo, a ver, estimados, un momentito. Ahora sí, estimados, vamos a compartir nuestro último material, ¿ok? Que nuestra última sesión, bueno, o el tema de nuestra última sesión, va a ser un tema que más que todo va a ser, por así decir, este, como... Va a ser más que todo, algo así como que un tema de síntesis de todo lo que hemos ido trabajando adicional a la mejora continua y recursos adicionales para poder mejorar nuestra, para poder mejorar nuestras habilidades, ¿ok? Y para ello vamos a hablar, por ejemplo, de potenciar habilidades y continuar con el crecimiento profesional. Vamos a ver técnicas para la resolución de problemas y desarrollo de habilidades interpersonales. Vamos a ver recursos para el aprendizaje continuo y la actualización provisional, ¿ok? Vamos a ver todo ello acerca de nuestro curso. Y para ello vamos a empezar con, primero, la potenciación de habilidades, ¿ok? Y para ello, primero vamos a empezar a recordar un poquito, este, las diferentes habilidades que fuimos tocando, ¿ok? Las diferentes habilidades que fuimos tocando y, entre ellos, vamos a poder hablar sobre el dominio de herramientas y software. No, que eso habíamos mencionado, si no me equivoco, en nuestra cuarta sesión. Este, este, ahora, para poder hablar este de, para poder hablar de este dominio de herramientas, de software y todo ello, ¿ok? Vamos primero a hablar un poquito sobre, que, bueno, que ya lo habíamos hablado en nuestra cuarta sesión. Vamos a hablar un poquito también sobre el nivel de, el nivel que nos piden, ¿no? Y es que también habíamos mencionado de que lo ideal, ¿ok? Lo ideal, lo, lo bueno, por así decir, ¿no? O, o el plus adicional, sería que podamos dominar Excel avanzado, ¿no? Pero también vamos a ser muy sinceros, que el Excel avanzado no es necesario para la asistencia administrativa, que sería un plus adicional muy bueno, sí, ¿ok? Pero que de ahí, de repente, a que necesariamente el asistente tenga que dominarlo, no. Pero sí puedes hacerlo a buena hora. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta, cuando hemos visto nuestro tema de, cuando hemos visto nuestro tema de herramientas digitales, te has dado cuenta que para muchas empresas es una gran inversión tener que, es una gran inversión, tener que, tener que, tener que aportar por estos sistemas, todo ello, algo que en Excel avanzado tú mismo podrías generar estas programaciones, lo cual, ¿ok? Lo cual podría generar un gran ahorro económico a tu empresa. Entonces, si el asistente nos puede ayudar a ello, ¿ok? Sería muy valiosa su labor, aparte también de que debería ser reconocida, ¿ok? Entonces, sería lo ideal, ¿no? Pero ya sabemos que para un asistente, por lo menos, le pedimos un dominio del Excel intermedio. Así como también le recomendamos al asistente que pueda dominar lo que es el Outlook Eficiente, o en este caso podríamos hablar también del Gmail, este, del, o perdón, del Google, de Google Workspace. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con eso? En este caso, por ejemplo, yo no tengo ahorita instalado en mi computadora lo que es el Outlook Eficiente. Pero sí tenemos lo que es el Google, que vamos a mostrar porque son muy similares. No habíamos mencionado que ambos son como primos gemelos, habíamos mencionado, ¿no? Entonces, este, vamos a, este, como primos, como primos hermanos, no primos gemelos, ¿ok? Pero vamos entonces a mencionar un poquito a qué se refiere con el dominio del Outlook Eficiente, ¿ok? O, en este caso, del Gmail Eficiente, ¿no? De hecho, nosotros conocemos nuestras herramientas. Entonces, nosotros conocemos nuestras herramientas de Gmail, ¿ok? Pero a veces no les damos el suficiente uso. Y es que estas herramientas de acá que vemos para Gmail nos pueden proporcionar toda una, toda, de hecho, con eso podemos trabajar, este, podemos trabajar muchas, podemos trabajar muchas funciones, muchas áreas, ¿no?, para poder, este, para poder ejercer nuestras funciones, ¿no? Por ejemplo, por lo general, cuando utilizamos ya sea Outlook o ya sea, ya sea, ya sea Google, más que todo nos vamos al correo, ¿no? Que en este caso el Outlook es el correo o el Gmail. Más que todo utilizamos el correo, lo que es también el Drive. Pero ya con ustedes también hemos visto, por ejemplo, que podemos utilizar este Google Docs, ¿no? Que son, que es a través de los documentos de Google, en el cual tú agarras y puedes crear una hoja de Word. Como pueden ver acá, yo tengo varias hojitas en las que trabajo, ¿ok? Y aquí tú puedes crear tu documentación, guardarla. Entonces, que también, pues, esta no me sirve, por ejemplo. Puedo también eliminarla, ¿ok? Mover a la papelera. Esta de repente, ¿no? Para mí, este, quiero compartirla, ¿ok? Puedo agarrar, puedo compartir el vínculo para que ustedes también puedan ingresar, ¿ok? Puedo cambiar el nombre, puedo descargar y todo esto se guarda en la nube. Así como también habíamos visto, por ejemplo, lo que eran las hojas de cálculo, ¿ok? Que también hemos visto que eran muy similares a una hojita de Excel, ¿no? Que como se dan cuenta acá también yo utilizo bastante también estas hojitas de Excel, ¿no? Que están dentro de nuestro, que están dentro de nuestro, de nuestro sistema de Google. ¿Por qué? Porque la diferencia es que aquí tú también puedes modificar las hojitas, pues, este, puedes tener, por ejemplo, documentos compartidos con varias personas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, los que están ahí marcaritos y que tenemos a todos, este, tenemos a todos ahí con su, todo que está compartido para todos, ¿no? También Google, este, presentaciones, ¿no? Que es el que se, pues, que es el que se asemeja más a lo que podría ser, este, a lo que podría ser, por ejemplo, este, eh, 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 ay, se me fue el nombre, PowerPoint, ¿ok? A lo que podría ser PowerPoint, su, nuestro Google Calendar, que también habíamos mencionado, que son herramientas, que son herramientas de, de organización de tiempo, ¿no? En la cual tú puedes acá octubre, noviembre, diciembre, ya te va dando todas las fechas importantes, ¿no? De abril, por ejemplo, miren, la próxima, el próximo año, 17, 18 de abril, va a caer Semana Santa, ¿no? Entonces, acá, como pueden ver, tenemos bastante información, también podemos trabajar agendas diarias, ¿no? Para poder ir agregando nuestra información, donde ya nos marcan, ¿no? Por ejemplo, esta fue una tarea que creé, creo, la semana, la semana pasada, ¿no? Igual la conservo porque eso ya tengo un evento, así que no importa, yo lo puedo conservar, ¿ok? También por aquí habíamos visto, tenemos más todavía, ¿no? Formularios también, ¿ok? Por ejemplo, ustedes para inscribirse a los cursos lo han hecho mediante un formulario, ¿no? Que acá mismo podemos generar nosotros nuestros propios formularios, que es muy sencillo. Tú agarras, le das aquí para crear un formulario en blanco, y por aquí puedes aplicar a tus trabajadores, encuestas, puedes elaborar preguntas, ¿ok? Puedes hacer muchas cositas aquí también, dentro de tu área de trabajo, ¿ok? Podemos hacer también por aquí varias cositas, ¿ok? Y también por aquí tenemos más incluso, ¿no? También tenemos, no sé si se puede aperturar el Classroom, por ejemplo, ¿no? Que a veces cuando tenemos que llevar clases o algo, ¿ok? También podemos, también por ejemplo, ¿no? Acá soy estudiante, soy profesor en este caso, ¿no? Entonces, tú puedes elegir en este caso tu opción de profesor, ¿ok? Y puedes agregar, puedes invitar personas, puedes generar calendarios de clases para que se puedan agregar a las clases tus alumnos, ¿no? Que también es lo que hacen nuestros coordinadores, ¿ok? Y mediante el Classroom también tienes varias opciones, ¿ok? Acá tienes más informaciones, las clases también que puedas tener pendientes, que esto, por ejemplo, les puedo recomendar para sus clases de ITEC, para que no se pierdan ni una clase de ITEC. Tenemos también los sites, ¿ok? Es decir, tenemos todo y poder conocer y dominar todas estas herramientas, en este caso es poder dominar nuestros, es poder dominar nuestras áreas o nuestro Google Eficiente, ¿no? Por así decir, que es el similar, ¿no? Como puedes ver, tú puedes crear tu propio sitio web dentro de, dentro, utilizando tu correo de Google, ¿ok? ¿Para qué? Para tu emprendimiento de repente, para tu propio negocio, ¿ok? También puedes ver contactos, puedes ver grupos, puedes ver las noticias, utilizar el traductor, gestor de contraseñas, y es que vas a viajar también. Google también te ayuda con tus viajes, ¿cómo? ¿A qué? A poder buscar tus vuelos de una manera, este, para que ya no estés explorando por la TAM, ya no estés explorando por cada aerolínea. De frente, Google te manda los precios, el consolidado de precios de todas las aerolíneas, ¿ok? De frente, Google agarra, perdón, Google agarra y te los manda a todos, ¿ok? Lo igual con los hoteles, todo ello, ¿no? Entonces, lo ideal es que puedas dominar todo ello como asistente administrativo, ¿ok? Para que tú puedas tener una mejor, una mejor eficiencia o función, o una mejor función, ¿ok? Es este, es lo que, es lo que se recomienda, es lo ideal, ¿ok? Para poder potenciar aún más nuestras habilidades de dominio de herramientas y de software. También, por otro lado, vamos a ver nuestro dominio de tiempo y de organización, que como también habíamos mencionado, es importante que nosotros sepamos cómo tenemos que organizarnos, ¿ok? Y para eso también habíamos mencionado técnicas de trabajo que en realidad son bastante eficientes, como la técnica del pomodoro, que no solamente les va a ahorrar, les va a ahorrar tiempo de trabajo, sino que nos va a evitar el cansancio, el estrés, nos va a ayudar a que también esto pueda, a que también podamos mejorar ciertos, este, a que también podamos mejorar ciertos aspectos, ¿no? Como, por ejemplo, las distracciones, el tiempo perdido, ¿no? Y también la técnica de Eisenhower, que nos ayudaba a priorizar las tareas. Habíamos dicho que muchas veces tus resultados no son del todo positivos, no porque no estés trabajando adecuadamente, o no porque no te estás esforzando lo suficiente, o no porque no puedas estar de repente, este, o no porque de repente, este, no puedas estar trabajando de manera, este, de manera, de manera adecuada, sino que muchas veces porque no estás priorizando adecuadamente las tareas, ¿no? Y que la matriz de Eisenhower precisamente te iba a ayudar a eso, a decirte por qué tarea tienes que empezar, qué tarea tienes que terminar, ¿ok? Cuál tarea, qué tarea debes delegar, ¿ok? Analizar incluso de repente qué tareas puedes desechar, ¿ok? Todo ello es lo que tenías que, todo ello es lo que tienes que ver y que te recomiendo que puedas empezar a utilizar estas matrices, ¿no? Incluso, si es que de repente no le tienes mucha fe a las matrices, te recomiendo que las utilices con otras, con actividades de otras personas, como por ejemplo tus hijitos, o tus primitos, tus sobrinitos, por ejemplo, con niños, con niños es muy fácil utilizarla, ¿ok? Te recomiendo que puedas ir utilizándola con ellas y vas a ver que verdaderamente tienen eficiencia. Vamos a ver también, por otros lados, las habilidades de comunicación. Es que también, como habíamos mencionado, nosotros vamos a encontrar dos tipos de comunicación en nuestras empresas, ¿ok? La comunicación verbal y la comunicación escrita, ¿ok? Ahora, ¿a qué nos referimos con la comunicación verbal? El tipo de forma en cómo nos expresamos, cómo escuchamos, ¿ok? Y recuerda que para que pueda haber una adecuada, este, para que pueda haber una adecuada habilidad comunicativa, tienes que ser tan buen emisor como buen receptor. Y que muchas veces lo más difícil es ser un buen receptor, porque a veces es más difícil saber escuchar. Pero para muchas personas también les cuesta ser buenos editores. Es por ello que te vamos a recomendar cuáles son las mejores estrategias o las mejores técnicas de comunicación. Y para ello te recomendamos primero, si quieres mejorar tu comunicación, tu comunicación verbal, ¿ok? Primero, este, para que aprendas a ser un buen emisor, para que aprendas a expresarte mejor, te recomendamos que practiques presentaciones. De hecho, cuando llevamos, este, que puedes llevar un taller de oratoria, ¿ok? Y si es que no puedes, tú mismo puedes desarrollar esta habilidad sin necesidad de llevar este taller, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál es una de las técnicas que trabajamos en talleres de oratoria? ¿No? Agarramos y hacemos que las personas nos preparen una presentación. Así tal cual, como los que estamos viendo aquí en ITEC, con diapositivas, con objetivos, con importancia, ¿no? Con todo ello. ¿Sobre qué tema? El tema que ellos más dominen en el mundo, ¿ok? El tema que ellos consideren que es un tema en el que ellos dominan a la perfección, un tema en el que cualquier pregunta que le hagan la va a poder responder sin problemas, sin titubear, sin dudar. Es decir, que sea un tema que ellos conozcan a la perfección. ¿Qué temas nos pueden escoger? Por ejemplo, ¿cómo adopté a mi mascota? ¿Ok? ¿Cómo decidí? ¿Cómo me antojé tener una mascota? ¿Cómo decidí que iba a adoptarla? ¿Cómo buscá la mascota? ¿Cómo llegó a mí? ¿Por qué la adopté? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cómo es? ¿Cómo salvé su vida? ¿Cómo salvó mi vida? No todos esos temas de cómo adopté a mi mascota. Es un tema que solo tú y nadie más que tú va a dominar a la perfección. Algunos, por ejemplo, ponen la historia con mi expareja. No, ¿cómo terminamos con mi expareja? No, y ellos nos cuentan todo, ¿no? Desde cómo empezó la relación, cuáles fueron los problemas, cómo reaccionaron cada uno, ¿ok? ¿Cómo superé esa ruptura? Pero es una historia que ellos la conocen a la perfección. Otros, de repente, ¿cómo conocí a mi pareja? ¿No? ¿Cómo me casé con mi esposo? De repente, por ahí, este otro cuenta. De repente, este, ¿cómo falleció mi mamá? No, entonces, hay muchas personas que optan por estos temas personales. Otros que optan, de repente, por temas un poquito más, este, un poquito más, este, por así decir, amenos, ¿no? Como, por ejemplo, este, yo domino perfectamente, no lo sé, una serie, ¿no? Una serie, un anime. Por ejemplo, varios nos presentan anime. Entonces, agarran y nos cuentan la historia del primer capítulo del anime. ¿No? En la cual, pero es una preparar, es preparar una presentación en la que tú domines por completo la historia en la que tú conozcas todo. ¿Por qué? Porque después de ello, lo que hacemos es afrontarte a preguntas, ¿no? Entonces, lo ideal es que tú también puedas preparar una presentación y que te afrontes a diferentes preguntas que un público, que puede ser tus amigos, tu mamá, tu papá, tus familiares, te hagan sobre este tema. No, no importa qué tan, qué tan simple, qué tan compleja, qué tan ilustrativo, de repente, qué tan poco entendible sea la historia. Eso va a ser lo de menos. No importa. ¿Por qué? Porque tú sí o sí vas a entender la historia, ¿ok? Tú sí o sí vas a poder dominar esta historia. ¿Por qué? Porque nadie más la conoce mejor que tú, ¿ok? Nadie más va a conocer esta historia mejor que tú, porque tú has sido el protagonista o porque tú dominas el tema. Y eso te va a ayudar a dar mucha, este, primero que nada, no te vas a quedar callado ante ninguna pregunta. Vas a tener la capacidad de responder todos. Eso te va a ayudar a desarrollar tu capacidad de agilidad mental, ¿no? Para dar, por lo menos, para dar una respuesta. Te va a ayudar a tener mayor confianza en ti mismo, ¿no? Y las formas en las que varias veces trabajamos esto es que cada vez elegimos o cada vez te pedimos que elijas temas más complejos o temas que de repente sean cada vez más desconocidos para ti, ¿ok? Es decir, temas que por lo menos ya no domines tanto, ¿no? Como, por ejemplo, ya pueden ser temas a la siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué temas suelen traer de repente, no? Este, ¿cuál es el comportamiento habitual de los gatos? ¿No? De repente yo tengo un gato, ¿ok? Sí, yo puedo conocer ese tema, pero ya lo estoy hablando de manera genérica. En la cual sí me pueden surgir discusiones, sí puede surgir debate, sí pueden hacerme preguntas que en ese momento no domine, pero precisamente eso es lo que buscamos, ¿no? Un poco la complejidad de esos, este, un poco la complejidad, ¿no? De esos, este, de esos temas para, este, la complejidad de esos temas, este, para, para que poco a poco tú puedas ir agarrando más confianza. Es decir, iniciamos con un tema básico hasta que después puedas hablar de un tema completamente desconocido y ante preguntas, interrogantes, ante cuestionamientos que te hagan, ya pierdas totalmente el miedo de poder responder, aunque sea de manera errada, pero pierdas el miedo de poder responder y eso te ayuda a mejorar tus habilidades comunicativas, ¿ok? También si es que quieres de repente, este, mejorar tu habilidad de escucha activa, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejercicio para mejorar tu habilidad de escucha activa? Aprende a escuchar, ¿ok? Aprende a escuchar desde aspectos muy sencillos, como por ejemplo, siéntate en un parque, ¿ok? Y escucha los sonidos. Escucha las aves, escucha de repente el viento, escucha las hojas, incluso, este, escucha de repente, este, en los carros que pasan, ¿ok? Escucha cada uno de ellos, ¿no? Concentra, trata de encontrar todos los sonidos que encuentras en ese parque. En un área, en un área abierta, por ejemplo, hay muchísimos sonidos. Hay tantos sonidos que a veces percibimos algunos, pero les damos tan poco interés que ni siquiera los notamos. Entonces, lo que, una de las técnicas que utilizamos es empieza a notar todos esos sonidos. Ok, siéntate y escucha todos los sonidos que puedas y ve tomando nota de ellos, ¿no? También otra forma, por ejemplo, este, ser un poquito chismoso, por así decir. ¿Cómo? Este, en el transporte público, por ejemplo, donde te encuentres, escucha las conversaciones que tienen otras personas. Ok, eso, de hecho, escuchar conversaciones ajenas ayuda muchísimo a desarrollar la habilidad de la escucha activa. ¿Por qué? Porque, por lo general, ¿cuándo podemos notar que una persona no tiene habilidad de escucha activa? Cuando interrumpe a la otra persona, ¿ok? O cuando quiere anteponer su opinión ante la otra persona, antes de que la otra persona siquiera termine de decir la idea o lo que estaba pensando. ¿No? Por ejemplo, yo estoy, alguien, por ejemplo, este, yo estoy hablando con una persona y esa persona me está contando que tuvo una enfermedad, que tuvo, que tuvo cáncer y que estuvo con un tratamiento, este, un poco largo, de quimioterapias, que le costó mucho, que es muy pesado, y me está contando, me está diciendo, la verdad es que a mí las quimioterapias me afectaban mucho y en ese momento yo interrumpo y digo, uy, sí, se afectan porque mi papá también tuvo esa enfermedad, ¿no? Y es terrible porque a mi papá le pasó esto, el otro, el otro, el otro, la otra persona va a querer volver a agarrar el tema porque es su tema, ¿ok? En este caso, él o ella inició este tema, él es el emisor de este tema, él quiere tener el dominio de este tema, ¿ok? Entonces, en este caso, este, entonces, este, en este, entonces, en este caso, ¿ok? Este, la persona va a querer regresar y yo a veces sigo interrumpiendo, 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 queriendo anteponer mi perspectiva, ¿ok? Eso, por ejemplo, es una ausencia de falta de escucha activa, ¿ok? Pero, por ejemplo, cuando yo escucho la conversación ajena entre dos personas, que de repente estoy en el transporte público y escucho como dos amigas, está una amiga, como una amiga le está contando a la otra amiga, como le descubrió la infidelidad a su pareja, ¿ok? Por más que yo quiera participar, no lo voy a hacer, ¿ok? Por más que yo tenga mi punto de vista en ese momento, no lo voy a hacer. Por más que yo tenga de repente mi propia experiencia, que yo diga, a mí me pasó exactamente lo mismo, no voy a poder interrumpir porque no me voy a poder meter en una conversación ajena y no me queda de otra más que escuchar. Eso también te ayuda a desarrollar tu habilidad de escucha activa, ¿ok? Y también escucha música, pero escucha música con letra y entiende la letra, ¿ok? En español o si dominas o si dominas el inglés u otro idioma, perfecto, pero escucha música con letra y entiende la letra, ¿ok? Cuando tú empiezas a escuchar, por ejemplo, hay muchas canciones que nosotros escuchamos, que nosotros bailamos, ¿no? Por ejemplo, que nos gusta, pero a veces nunca hemos escuchado a profundidad la letra. Entonces, ¿sabes? Ponte música bailable, movida, ¿no? Ponte música de repente, este reggaetón, aunque sea, ¿ok? Y escucha la letra y entiende de qué te habla la letra, ¿no? De qué trata la letra. Por ejemplo, hace unos días dejé esta dinámica a uno de mis alumnos de pregrado, ¿ok? Les había dejado esta dinámica para que puedan mejorar la escucha activa, ¿no? Y uno de mis alumnos de un instituto agarró, vino y me dijo, Miss, yo apliqué esta técnica de la escucha activa escuchando la letra de una canción y dijo, y me puse muy triste. Y le dije, ¿ah, sí? Le dije, ¿y por qué? ¿Por qué te pusiste triste? Y me dijo, este, ¿usted ha escuchado alguna vez, Miss, una canción muy conocida, muy popular que se llama, este, Margarita, ¿no? Y le dije, este, eh, le dije, a ver, no, no me acuerdo, le dije en este rato, ¿no? Pero a ver, hazme acordar más o menos cómo es la canción y yo se las voy a reproducir aquí, a ver, ojalá que, ojalá que salga el sonidito de mi celular, a ver, a ver, acá. Eh, sí, me parece que es esta, acá está, esta. Por ejemplo. Vamos a arrancar el coro. Listo, muy bien. Esa canción que de repente alguna vez la han escuchado, si no, no. Es una canción bastante, es como una tipo salsita, bastante antigüita, ¿no? Que ellos, este, cuando yo era chiquitita, me acuerdo que mis papás lo bailaban, ¿no? Y que este alumno me decía, este, yo también, me decía, yo me acuerdo que esa canción mis papás, ellos bailaban la canción, ellos estaban bien metidos en la canción, todo ello, ¿no? Y le dije, sí, es una canción bastante movida, bastante alegre. Y este alumno me dijo, bueno, cuando yo apliqué mi técnica de la escucha activa, me puse a escuchar la letra de la canción, me dijo, ¿no? Y descubrí que, y entendí, me dijo que la canción trata de un hombre que lo separaron de su amada, ¿ok? Y que cuando éste vuelve a su amada, que se llamaba Margarita, ¿ok? Margarita estaba dando a luz a su hija, que también se llamaba Margarita. Y Margarita, mamá, se muere, ¿ok? Apenas ve a su amada que separaron, se muere, ¿no? Y el cantante dice, y el cantante le dice, Margarita, en otra vida te amaré, ¿no? Y Margarita, yo sé que ahora es nuestra muchachita la que nos une, ¿no? Nuestra hija la que nos une. Me dice, o sea, la canción tan bailable, la canción que por generaciones ha sido para bailar, de música, todo ello, dice, estamos hablando de una historia de amor trágica, ¿no? De muerte, de separación, de un papá que recién conoce a su hijo, ¿no? Entonces, y me dijo, y yo no, yo recién escuchando la letra me di cuenta de ello. Entonces, también si queremos mejorar la escucha activa, es una gran técnica que pueden hacer, escucha canciones y escucha la letra, entiende la letra y eso también te va a ayudar a la interpretación y también a poder mejorar tus habilidades comunicativas, ¿no? Y si por otro lado quieres mejorar tu comunicación escrita, la recomendación genérica que a todo el mundo le vamos a dar es lee. Lee todo lo que puedas. Y no necesariamente hablamos de que leas artículos científicos, artículos administrativos, no. Lee libros que a ti te gusten, lee, lee las sagas de libros que quieras, libros de ciencia ficción, románticos, pero lee. En la lectura encuentras la redacción, ¿ok? Y también te recomiendo que lleves algún curso de redacción. De hecho, en ITEC cada cierto tiempo inaugura cursos de redacción empresarial, ¿ok? Lleva estos cursos porque te van a ayudar a poder idear tus ideas, a poder redactar adecuadamente los documentos, a poder utilizar conectores lógicos, a poder utilizar adecuadamente artículos, preposiciones, todo ello que te ayuda a mejorar tu redacción empresarial, ¿no? También habíamos visto mejorar nuestras habilidades de gestión de proyectos en los que dijimos que te puedes apoyar de diferentes metodologías o diferentes programas como Trello, como Asana, ¿ok? Pero también te dijimos que no era ni siquiera necesario que utilizaras estos programas, que bastaba con que tengas una cartulina, una hoja, un lápiz, un plumón, y tú mismo te puedes hacer tus diagramas de Gantt o también tus conocidos cronogramas, ¿ok? Para que puedas establecer tus trabajos, tus habilidades blandas, ¿no? Y aquí vamos a hablar mucho de las habilidades duras y de las habilidades blandas. ¿Cuál es la diferencia entre habilidades duras y habilidades blandas, ok? Las habilidades duras son las competencias o aprendizajes adquiridos, mientras que las habilidades blandas son habilidades propias de la persona, ok? Son habilidades que la persona desarrolla por sí y por sí mismo, ok? ¿Cuáles son algunas de estas diferencias? Perdón, creo que hay un temblorcito por acá, un momentito, por favor. No sé si me parece, pero... Un pequeño temblorcito, pero ya pasó, ¿ok? Perdón, estoy, voy a hacer un pequeño temblorcito, ya pasó. Ok, muy bien, les mencionaba. Habilidades blandas son propias de tu personalidad, mientras habilidades duras son conocimientos o competencias que tú has adquirido, ¿no? Por ejemplo, este, yo sé montar muy bien bicicleta, ¿ok? Ya está. Ok, entonces, ¿qué significa? Que es una habilidad dura. ¿Por qué? Porque tú no has nacido sabiendo montar bicicleta. Tú has tenido que aprender, has tenido que entrenar, has tenido que desarrollar esta habilidad para poder decir, Ahora sí, yo sé montar bicicleta, ¿no? Eso es una habilidad dura. Por otro lado, tenemos habilidades, este, por ejemplo, soy muy buen lector, habilidad dura. Has tenido que aprender a leer, has tenido que desarrollar todo ello, y ahora eres un buen lector. Soy un buen orador, habilidad dura, has tenido que desarrollarla, ¿no? Pero si, por ejemplo, a veces soy muy empático, habilidad blanda, naciste con ello. Soy un líder, habilidad blanda. Soy de repente, este, muy, eh, muy sociable, muy extrovertido, habilidad blanda. Soy una persona muy, muy responsable, soy una persona carismática, soy sensible. Habilidades blandas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué habilidades blandas se te pide desarrollar? Desde la empatía, como también el trabajo en equipo. ¿Por qué es importante desarrollar habilidades blandas, ya? A ver, vamos a, vamos a explicar un poquito, un poquito de ello, ¿ya? Antes en las empresas siempre buscábamos personas que tuviesen habilidades duras. ¿Por qué buscábamos personas que tengan habilidades duras? Porque, lógicamente, yo quiero a alguien que ya tenga el conocimiento necesario para empezar a ejercer sus funciones. Entonces, yo quería una persona que ya tuviera el dominio técnico o el conocimiento técnico de las diferentes funciones, ¿no? Que eso es bueno, eso no significa malo. Pero antes no tomábamos mucho en cuenta las habilidades blandas, ¿ok? Más nos íbamos por las habilidades duras. Pero ahora nos hemos dado cuenta de algo, ¿no? De que si yo quiero desarrollar habilidades duras, ¿ok? Tengo que tener habilidades blandas. Por ejemplo, soy un buen ciclista. Muy bien. ¿Qué significa? De que eres muy bueno montando bicicleta, que eres un ciclista destacado, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Qué has tenido que hacer para ser un ciclista destacado? He tenido que entrenar mucho. ¿Y qué has necesitado para entrenar mucho? Desempeño. Habilidad blanda. Disciplina. Habilidad blanda. Responsabilidad. Habilidad blanda. Emoción. Habilidad blanda. Actitud. Habilidad blanda. ¿Ok? Entonces, sin todas esas habilidades blandas, no hubieses podido desarrollar ni tu habilidad dura. De repente, este, soy muy buen, este, soy muy buen deportista. Lo mismo. ¿Qué has tenido que tener? Responsabilidad. Desempeño. Criterio. ¿Ok? Puntualidad. Que todos son habilidades blandas. Entonces, acá nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene que el trabajador tenga habilidades blandas como duras. Que incluso un trabajador que no tiene habilidades duras, ¿ok? Pues, todavía podemos mejorar en la empresa porque las habilidades duras se enseñan. ¿Ok? Las habilidades duras se enseñan y se aprenden. En cambio, las habilidades blandas no. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a alguien a ser un buen ciclista. Yo puedo enseñarle. Podemos ponernos a entrenar. Podemos ponernos a estudiar, a disciplinarnos, todo ello. Y va a ser un buen ciclista. Yo le puedo enseñar, pero yo no le puedo enseñar a una persona que sea empático. Yo no le puedo enseñar a una persona que sea carismático. No le puedo enseñar a una persona que sea sensible. Y por más que yo le quiera enseñar la teoría, de repente, consejos, todo ello, ¿ok? Si la persona no quiere, no quiere. ¿Ok? Si la persona no quiere, no quiere. Entonces, las habilidades duras se enseñan. Las habilidades blandas las desarrolla uno mismo. Entonces, por eso que para nosotros es importante que nuestro asistente administrativo desarrolle ciertas habilidades blandas. En este caso, hemos puesto como práctica de empatía, trabajo en equipo, pero hay más. ¿Ok? Que las vamos a ir viendo más adelante. Pero todavía tenemos más habilidades que nos gustaría que se pueda desarrollar. ¿Ok? Y también por aquí vamos a ver las habilidades de networking o desarrollo profesional. ¿Qué es el networking? ¿Ok? El networking son las relaciones de trabajo, ¿no? O las redes de trabajo que uno mismo hace, que uno mismo forja para poder tener una mejor, por así decir, una mejor comunidad laboral, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es LinkedIn. Vamos a ver si es que puedo ingresar a mi sesión de LinkedIn. La verdad es que hace tiempo que no ingreso. Hace como dos semanas me parece que no ingreso. Ojalá que todavía la tenga abierta por acá. Ojalá que todavía tenga abierta mi sesión de LinkedIn. ¿Ok? Muy bien. Sí, la tengo abierta. ¿Ok? ¿Qué es el LinkedIn? Por ejemplo, el LinkedIn es una, es como si fuese acá tengo, vamos a ver las notificaciones que tengo. No, el LinkedIn, por ejemplo, es una, es algo así como si fuese una, en una, un tipo Facebook, ¿ya? Es como si fuese un tipo Facebook. ¿Ok? Pero, pero ¿cómo funciona este tipo Facebook? Aquí la gente no publica, por ejemplo, las vacaciones que han tenido en el verano. Aquí la gente no publica de repente sus memes, sus estados de ánimo. No, en este tipo, en este tipo, tipo, por así decir, este tipo Facebook, ¿ya? En este tipo Facebook, lo que las personas suelen publicar son, por ejemplo, este, por ejemplo, vamos a ver por acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí suelen publicar, a ver, pues suelen publicar de repente, acá por ejemplo, ¿no? Conjugación del verbo trabajar en inglés, ¿no? Conjugación, este, I work, I am working, I worked, I was working, I have worked, ¿no? Entonces, básicamente es información que a todo el mundo, que a todo el mundo le puede servir, ¿no? Por ejemplo, nota laboral, ¿qué debe contener un registro de control de asistencia? Entonces, que son, claro, o sea, ¿qué es eso, no? Que son, por ejemplo, este, que es, por ejemplo, este, datos, artículos, ¿no? Opiniones propias que lo que van todo al tema laboral y que de alguna u otra forma estos realmente fortalecen mucho tu, fortalecen mucho tu, tu, tu conocimiento laboral, porque te ayuda a mantenerte en tendencia. Por este medio tú también puedes crear redes, puedes empezar a conocer personas, puedes también empezar a, este, puedes empezar a, a formar lazos, lazos laborales, ¿no? Incluso por estas redes también se encuentran los headhunting. ¿Quiénes son los headhunting? Son los, este, los cazatalentos, ¿no? Personas que están buscando talento especializado para derivarlos a otras empresas. Entonces, y esto es hacer networking, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, en este caso de, uy, perdón, ¿qué es eso? Allá, baja, baja el volumen aquí. Ok, listo. En este caso, por ejemplo, del networking, ok, por ejemplo, siempre hay personas que te añaden a tu red y que si tú te das cuenta, son personas que tienen, que tienen similar perfil al tuyo. Ok, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, a ver, quiero actualizar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quiénes son las personas que me salen, no? Me salen, por ejemplo, este, José Isla, que tiene que trabajar en gestión de personal, por ejemplo. Ok, ¿qué es lo que tienen en común conmigo? Que los dos trabajamos en gestión de personal. Tú aceptas, ¿por qué? Porque hay algún contacto en común. Acá, por ejemplo, también tengo contactos en común, ¿no? Entonces, este, entonces, uy, me quiero que... No, pero bueno, ya, este, entonces, entonces, por ejemplo, ok, te ayuda a que tú puedas seguir y seguir y seguir creciendo tu red conforme, ok, a lo que es tu red. En mi caso, por ejemplo, si es que yo, si es que yo sigo explorando ahorita en mi LinkedIn, van a encontrar mucho lo que son artículos administrativos, tendencias administrativas, tendencias de personal, porque es mi área. Pero seguramente, si fuera ingeniera, encontraríamos todas las tendencias que tengan que ver con ingenierías, ¿no? Entonces, por ello es importante también poder trabajar bajo networking y bajo el... Actualmente, ¿no? El, la, este, el LinkedIn, que es la red social, por así decir, más imponente para poder generar, para poder generar networking, ok. Entonces, son recomendaciones que les damos a todos ustedes para que puedan seguir mejorando sus habilidades administrativas, ¿no? Y también les vamos a dar aquí algún consejo sobre la resolución de problemas. Porque en toda área, recuerda que toda empresa es como una familia, ¿no? Y en toda familia siempre hay problemas, siempre hay discusiones, siempre hay malentendidos. Y si es que no los hay en tu familia, por ejemplo, ok, pues tienes mucha suerte, porque por lo general sí suelen haber estos problemas, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que, pero qué es lo que nos dicen estos problemas un poquito más allá de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen estos, o qué es lo que, o qué es lo que, lo que buscamos de estos problemas, ¿no? Lo que buscamos de los problemas no es la complicación, ¿no? O no buscamos que de repente, este, o no buscamos de repente, este, que el problema, este, sea grande, o que el problema cada vez sea más complejo, no. Todo lo contrario, ¿no? Cuando surge un problema, lo que nosotros buscamos es cómo solucionamos el problema, ¿no? Entonces, el asistente administrativo tiene que estar también preparado para poder ser parte de la resolución de problemas de su equipo de trabajo. Y parte de esta preparación que le vamos a pedir al asistente va a ser, este, saber, saber dominar, primero que nada, lo que le vamos a pedir es que no estés involucrado en los problemas, ¿ok? Queremos que tú nos ayudes a solucionar los problemas. Entonces, evita tú mismo estar involucrado en los propios problemas, ¿no? Y parte de lo que tenemos que pedir al asistente es que también nos apoye en la resolución de problemas. ¿Y cuáles son las técnicas para poder resolver un problema? Como habíamos mencionado, recuerda que no hay ningún problema que se resuelva sin comunicación. Ya sea social, familiar, laboral o en cualquier aspecto de tu vida, ningún problema se resuelve por sí solo. Todos los problemas necesitan resolverse a través de la comunicación. Eso es sí o sí. Ahora, este, vamos a ver algunas técnicas para poder resolver un problema. Porque, aparentemente, cuando mencionamos que tiene que haber comunicación parece fácil, ¿no? Pero no es tan sencillo poder lograr la verdadera resolución de un problema. Por eso vamos a empezar desde definir y entender el problema. Normalmente, cuando surge un problema en la empresa, nosotros, o en cualquier aspecto, nosotros no estamos viendo el problema real. Lo que nosotros estamos viendo es la consecuencia que ha traído el problema. Vamos a poner dos ejemplos, uno laboral y otro, este, social, ¿ya? Una mamá se está, el primero, primero vamos a empezar por el problema social. Una mamá se está peleando con su hija, ¿ok? Ese es mi problema social, que hay una mamá que se está peleando con su hija. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice este problema, este, este problema, no? Si yo agarro y digo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, te comento, lo que pasa es que hay una mamá que se está peleando con su hija, ¿ok? Lo que yo voy a pensar de inmediato es, este, bueno, pues hay que solucionar este problema, ¿no? Vamos donde la mamá, vamos donde la hija, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué están peleando, no? Porque mi mamá me ha dicho, porque mi mamá no me deja salir, porque ella es malcriada y me responde, ¿no? Porque ella es la que también empieza. Yo digo, no, vamos a solucionar el problema. Ustedes son madre e hija, no pueden discutir, así que pídense perdón. Perdón, perdón, listo, un abrazo, ya está. Yo digo, listo, solucioné el problema, no. Tú lo que has solucionado ha sido la consecuencia del problema, más no el verdadero problema. Porque créeme que después de unos, de unos par de, un par de minutos, de horas o de días, esta mamá y esta hija van a volver a pelear a los gritos. Porque el problema no es, no es que peleen, el problema es por qué están peleando, ¿ok? Entonces, lo que entonces primero, ayudar a definir el problema, es saber que muchas veces nosotros no vamos a ver el verdadero problema, sino que lo que vamos a ver es la consecuencia que nos ha generado ese problema. Eso es lo que normalmente nosotros vamos a ver, la consecuencia generada por un problema. Y cómo puedo yo llegar a la, y cómo puedo yo llegar a la, y cómo puedo yo llegar de la consecuencia al verdadero problema, ¿ok? Es muy sencillo, ¿ok? Este, primero, acá viene el análisis de la causa raíz. Tenemos que encontrar el análisis de la causa raíz que ha provocado este problema. ¿Cuál puede ser ese análisis, o cómo podemos empezar a hacer ese análisis de causa raíz? Ok, por ejemplo, podríamos empezar con, ya, podemos empezar primero a decir, ya, este, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, allá, este, vamos a hacer la técnica de los cinco porqués. Ok, ¿de qué me habla esta técnica de los cinco porqués? Esa técnica me dice, cuestionate cinco veces el porqué de las cosas, ¿ok? Y mientras tú te vas cuestionando cinco veces el porqué de las cosas, vas a poder hallar la respuesta, ¿ok? Empezamos nosotros con la técnica de los cinco porqués. Ok, por ejemplo, vamos a poner, tenemos dos casos, ya, el primer caso de la mamá que se está peleando con su hija, y el segundo caso de un trabajador que no ha presentado el informe económico, ¿ok? Ya está. Vamos a empezar primero con el caso de la mamá y de la hija. Yo agarro y veo que mamá e hija se están peleando, se están, se están, están levantándose la voz entre ellas, todo ello. Entonces, yo agarro y digo, a ver, ¿qué está pasando? Mamá e hija. Vamos con la hija, ¿ok? El primer porqué. ¿Por qué estás peleando con tu mamá? La hija me dirá de repente, ¿no? Porque no me deja salir a una fiesta. Quiero ir a una fiesta, quiero ir a una casa con mis amigos, con mis amigas, y no me deja salir de fiesta. Muy bien. Me voy por el segundo porqué. ¿Por qué no te deja ir a tu fiesta? Porque cree que voy a ir a tomar, cree que voy a ir a hacer cosas malas con chicos, ella cree que voy a ir a hacer lo peor, ella tiene la peor imagen de mí, cree que voy a ir a hacer cosas malas. Muy bien. Mi tercer porqué. Porque tu mamá cree que vas a hacer eso, ¿ok? Porque tu mamá cree que tú vas a ir a hacer esas cosas indebidas, ¿no? Porque, bueno, pues, en algún momento, este, este, porque, porque ya en algún momento, pues, este, yo le mentí, pues, a mi mamá, ¿no? Y le dije que iba a ir con unas amigas a hacer algo, algo tranquilo, pero me fui a una fiesta con mi, dije que iba a hacer un trabajo, y me fui a una fiesta con unas amigas, ¿no? Y por eso ahora ella cree que todo lo que hago es malo. Ya está. Vamos por mi cuarto. ¿Por qué? Y por qué le mentiste a tu mamá, ¿ok? Le mentí a mi mamá, porque con ella nunca se puede hablar, porque si yo le decía la verdad, no me iba a dejar ir, ¿ok? Porque, este, porque si yo le decía que quería ir con mis amigas, me iba a decir que no. Entonces, por eso, pues, le tuve que mentir, le tuve que decir que me iba a otro lado, ¿ok? Y vamos a mi quinto por qué, ¿ok? Y por qué, este, por qué, este, por qué crees que tu mamá, este, no te va a entender, porque no confío en ella, ¿ok? Porque no confío en ella, porque yo no le quiero contar mis cosas, yo no le quiero contar lo que yo hago, porque es muy criticona, es muy juzgona, ¿no? Y de repente, si, no, por eso no confío en ella. Muy bien. Hasta ahí yo llegué a la raíz de mi problema. El problema no es que la mamá y la hija estén peleando, ¿ok? El problema es que la hija no confía en la mamá, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay un adecuado canal de comunicación y, ante esa confianza, la hija ha tenido que decir mentiras, que la mamá ha descubierto, que también ha generado desconfianza en la mamá, que hace que hoy en día no le quiera dar ningún tipo de libertad ni de permiso y, por eso, generan la discusión, ¿ok? Ese es el problema, ¿ok? Hasta ahí ya encontramos la causa del problema, ¿ok? Ahora ya recién podemos empezar a buscar la solución. Vamos con el mismo ejemplo, pero del aspecto laboral, ¿ok? Una persona que no entregó su reporte mensual, su reporte económico mensual. Agarro y le pregunto, ¿por qué no entregaste tu reporte económico mensual? Y esta persona de repente agarra y me dice, ¿por qué no pude hacerlo? Listo, vuelvo a mi segundo, ¿por qué? ¿Por qué no pudiste hacerlo? Porque no tenía la información para poder hacerlo, ¿ok? Busqué la información acá y no tenía suficiente información, no tenía toda la información económica, por eso no pude hacerlo. Mi tercer, ¿por qué? ¿Por qué no tenías toda la información económica? Porque acá la oficina es un desastre, porque empecé a buscar, a buscar, a buscar y nunca la encontré. Listo, mi cuarto, ¿por qué? ¿Por qué todo es un desastre? ¿Por qué por más que buscaste no la encontraste? Porque todo está desordenado, ¿ok? Porque aquí todo el mundo deja la documentación donde quiere, ¿no? Porque aquí es de todo el mundo, porque aquí de repente nadie ha puesto una política de orden, nadie ha puesto una política de cómo se va a dejar la documentación. Eso nunca se encuentra nada, ¿no? Listo, y mi quinto, ¿por qué? ¿Por qué no hay una política de documentación? ¿Ok? ¿Por qué no hay una política para poder ordenar adecuadamente los documentos? Porque a nadie le interesan, porque nunca a nadie le interesó, nunca a nadie se preocupó en hacer eso, no solamente saben exigir y nunca a nadie se interesó en hacer esta política. Muy bien, mi problema no es que el trabajador no haya presentado el informe, porque si ese fuera mi problema, eso yo lo solucionaría rapidísimo, ¿ok? ¿Qué haría? Agarraría, no presentaste el informe, listo, trae, ponte a hacerlo de una vez, te ayuda, hay que ayudarle, todo, listo, terminaste el informe, lo presentamos y ya está, solucionamos el problema, no. ¿Ok? El problema es que ante el desinterés de los jefes de área, de repente, no han creado políticas de organización de documentación, lo cual no, lo cual es que mantiene toda la información desorganizada, ¿ok? Y sin fácil acceso a ellos, ¿no? Lo que provoca que los trabajadores no tengan esta información para poder realizar sus trabajos. Si yo quiero solucionar el verdadero problema, tengo que colocar políticas para que la documentación esté ordenada y los trabajadores ya no vuelvan a tener este problema y puedan presentar todos sus trabajos a tiempo. Ok, entonces, esa es la forma en la que podemos llegar a la verdadera causa raíz de un problema. Ok, después de que llegamos a la causa raíz, ya viene lo que es el proceso, por ejemplo, ya viene lo que es el proceso que es de la solución del problema, ¿no? Como, por ejemplo, la generación de ideas a través del brainstorming, ¿no? Este, que es básico, o también llamado, este, la lluvia de ideas, ¿no? En la que te tiene que juntar, si no es con un equipo de trabajo, contigo mismo, apoyarte en la tecnología, ¿no? También, incluso con la inteligencia artificial, para que te pueda generar lluvia de ideas, ¿no? Para que te puedan dar varias ideas sobre cómo puedes solucionar este problema, ¿no? También evaluar todas las alternativas que tengas, ¿ok? Y tomar decisión sobre cuál es la alternativa que vas a poner en acción. Recuerda que muchas veces la mejor alternativa que puedes poner en acción puede llegar a ser una suma de, una suma de, de, perdón, puede llegar a ser la suma de varias, de varias opciones, ¿ok? Es decir, que no necesariamente tienes que optar sí o sí por una opción, sino que puedes agarrar y puedes, este, puedes colocar varias opciones, puedes colocar varias, este, puedes trabajar en base a, a varias, este, a varios, por así decir, este, varias, varias, varias ideas, ¿ok? Y puedes juntarlas y trabajar con una sola. Implementar las ideas, ¿ok? Nunca tengas miedo de implementar ideas de solución, ¿ok? ¿Por qué? Porque el problema ya está y no va a haber nada peor que el problema, ¿ok? Eso, eso también es algo, pues, algo para que lo puedas tener claro, ¿ok? El problema ya se generó, ¿ok? Así que, eh, todo lo que hagas en adelante ya no va a ser peor que el mismo problema, no vas a empeorar nada, por así decir, ¿ok? Así que, sin miedo, ¿ok? Sin ningún tipo de miedo, intenta, este, sin ningún tipo de miedo, tú simplemente intenta implementar la mayor cantidad de ideas que puedas, ¿ok? Para poder mejorar, para poder mejorar el problema que haya podido surgir en tu área, ¿ok? Y también, otro consejo que se te puede dar es el aprendizaje continuo, ¿no? Este, recuerda que de todo eso tú tienes que sacar un aprendizaje, ¿ok? Recuerda que la finalidad, precisamente, ¿no? De generar toda esta lluvia de ideas, de poder identificar la causa de problemas, de todo ello, es que al final tú tengas un aprendizaje sobre toda esta situación, ¿ok? Que este problema que acabas de solucionar en tu empresa nunca más se vuelva a dar. Esa es la finalidad, ¿ok? Entonces, todo, entonces, ya sabes que lo principal para que puedas tú, para que tú puedas llegar a una, para que tú puedas llegar a resolver un problema, la parte más importante es encontrar cuál es la raíz del problema. Y hay muchas técnicas, pero la técnica de los cinco por qués te ayuda bastante, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, hay muchas parejas que a veces vemos que discuten, que pelean constantemente, e incluso les decimos, ¿no? ¿Qué pareja tan tóxica? Les decimos muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque pelean, se reconcilian, pelean, se reconcilian, ¿no? Muchas veces no lo hacen por tóxicos, muchas veces lo hacen porque no saben cómo resolver sus problemas, ¿ok? Porque agarran, se pelean de repente, se dicen palabras que se lastiman entre sí, luego se disculpan, se piden perdón de corazón, ¿ok? No quise decir eso, yo tampoco, te perdono, te perdono. Y al tiempito vuelven a pelear. Y es que, ¿por qué? Porque no están solucionando el problema, solo están solucionando la causa del problema. Es por eso que cuando van, por ejemplo, a terapia familiar, o perdón, o a terapias de pareja, en terapias de pareja les ayudan a ellos, les ayudan a llegar a la verdadera causa del problema, ¿no? Que a veces ni siquiera es la propia pareja, sino cada uno. Entonces, es importante siempre llegar a la causa raíz del problema, ¿no? Y ya para ir finalizando nuestra sesión, que ya nos quedan unos cuantos, unos cuantos pocos minutitos, ¿ok? Vamos también a mencionarles algunas herramientas de desarrollo de habilidades interpersonales, ¿ok? Que habíamos mencionado también que dentro de las habilidades blandas, también necesitamos habilidades interpersonales, que son habilidades que te ayudan a que tú te puedas desarrollar con otras personas, o que tú puedas mantener relaciones con otras personas, ¿no? Y cuáles son ellas, como mencionamos, de escucha activa, ¿ok? Procura siempre, este, procura siempre, este, trabajar en base a tu, a tu escucha activa, ¿ok? ¿En qué sentido? ¿Ok? En el sentido en el que aprende a escuchar a las personas, no solamente a oírlas, ¿ok? Recuerda que escuchar a una persona es también poder sentir sus emociones. Escuchar a una persona también es poder entender sus puntos de vista, ¿ok? Todo eso implica escuchar a una persona, ¿ok? Por otro lado, también la empatía. La empatía te ayuda no solamente a... La empatía te ayuda no solamente a que tú puedas entender, este, a la otra persona de su punto de vista, su perspectiva, ¿no? La empatía a ti también te va a ayudar a que tú puedas entender la emoción que siente la otra persona, ¿no? Y en base a esa emoción también te puedas comunicar de manera más adecuada y asertiva con la otra persona, ¿no? La comunicación clara también, recuerda que la comunicación clara es clave y básica para poder comunicarte, ¿no? Las personas siempre, las personas, este, siempre van a buscar la resolución de sus problemas. La mejor manera de poder resolver estos problemas siempre va a ser a través de... Siempre va a ser a través de una comunicación abierta, una comunicación sincera y asertiva. Precisamente a eso vamos con lo que es la resolución de conflictos, ¿ok? También vamos a ver lo que es... También vamos a poder ver lo que es, a ver, a ver por acá, este, allá, el trabajo en equipo, ¿no? Que muchas, por ejemplo, y acá también, este, hay, eso es curioso porque a veces encontramos personas que, que trabajan mucho mejor solas que en equipo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchas personas de ese tipo, hay personas que, así como hay personas que el trabajo en equipo les ayudan bastante, también hay personas que, este, también hay personas que, que el trabajo, que el trabajo en equipo, ¿ok? En realidad, a veces baja un poquito su productividad, ¿ok? Y eso es normal, en realidad, también, ¿ok? Eso también, pues, eso también es, es normal, ¿ok? ¿Qué es lo que, pero recuerda que la, recuerda que el trabajo en equipo, en, o mejor dicho, cuando, cuando hablamos de trabajo en equipo, no solamente, este, no solamente estamos hablando de, por ejemplo, de, de productividad o de, o de logro de resultados. Cuando estamos trabajando en equipo, también nos estamos orientando a lo que es el, este, este cambio de culturas, este cambio de aprendizaje mutuo que hay, ¿ok? Entonces, entonces, por ejemplo, si yo tengo un trabajador que es muy bueno trabajando solo, significa que le falta desarrollar, de repente, más habilidades en empatía, de comunicación, de resolución de conflictos, ¿ok? Entonces, trabajando en equipo, de repente, si es cierto, su productividad va a ser un poquito más baja, pero me va a desarrollar más estas habilidades, ¿no? Y también tome en cuenta algo, si este trabajador, laborando solito, ¿no? Por así decir, ya es bueno, ¿ok? Si este trabajador que, laborando solito, ya es bueno, ¿ok? Imagínate cómo puede él, este, cómo puede él, o el impacto que él puede generar sobre el resto de trabajadores de tu área, ¿ok? Entonces, también por eso recomendamos, ¿ok? También por eso recomendamos que puedan, que puedas, este, siempre motivar e incentivar a que tus trabajadores laboren en equipo, ¿no? El liderazgo y la influencia también, que hay que marcar bien, hay que tener también bien clara la diferencia de liderazgo e influencia, ¿no? Influencia la pueden tener muchos, ¿ok? ¿Qué es la influencia? Los famosos influencers, por ejemplo, ¿no? Personas que tienen seguidores, personas que influyen sobre otros, ¿no? Por ejemplo, los influencers que tienen millones y millones de personas que los siguen. Eso no los convierte en líderes, ¿ok? Lo que te convierte en líder son las acciones y el impacto positivo que tienes hacia un grupo de personas que están bajo tu influencia, ¿ok? Entonces, el líder siempre va a ser, siempre va a ser una persona que busque un impacto positivo. Muchas personas hablan de liderazgo negativo. Eso no existe. El liderazgo negativo no existe. Existen personas con influencia y personas con poder que utilizan esta influencia y este poder para aspectos, este, negativos. Eso sí existe. Pero esas personas no los podemos llamar líderes. Ni siquiera podemos llamarlos liderazgos, líderes negativos, ¿ok? Ni siquiera a ese punto podemos llegar a llamarlos, ¿ok? El líder siempre es bueno. El líder siempre es positivo. Y también, por otro lado, la adaptabilidad, que definitivamente buscamos que una persona, que nuestro asistente administrativo pueda adaptarse a las diferentes áreas y funciones que va a tener. Porque, como hemos dicho, las funciones de nuestro asistente van a ser desde funciones muy sencillas, como sacar copias, redactar documentos, enviar correos electrónicos, hasta funciones muy complejas como participar en la elaboración de planes mensuales, participar en la redacción de documentación de importancia, participar en seminarios, conferencias, reuniones, toma de decisiones, resoluciones de conflictos. Y para ello necesitamos que nuestro asistente sea una persona realmente adaptable, ¿no? Y siempre el feedback constructivo. No necesitamos una persona que constantemente esté dispuesto a poder recibir retroalimentación. Una persona que esté dispuesto siempre a poder, a poder, a poder aprender cada vez más, ¿no? Y precisamente, ya que hablamos de técnicas de feedback, de retroalimentación y aprendizaje continuo, vamos a hablar un poquito sobre técnica de manejo eficiente de documentos. Perdón, acá me equivoqué. Técnicas para el, o recursos para la mejora continua. Aquí me equivoqué en el texto, ¿ok? Es recursos para la mejora continua. Que básicamente son algunos consejos o algunos, algunas páginas de consejo que te podemos dar para que puedas mejorar tú, para que puedas, para que puedas, este, seguir creciendo, ¿ok? Para que puedas implementar tú, para que puedas seguir implementando el crecimiento como asistente administrativo, ¿no? Y desde aquí te recomendamos, por ejemplo, algunos sitios, perdón, algunas plataformas en línea que te pueden ayudar. Como Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, edX, Skillshare, ¿ok? Páginas que te recomendamos que puedas visitar porque son plataformas en línea que te ayudan también para hacer networking y también puedes encontrar artículos, información y tendencias administrativas importantes. Blogs y sitios web especializados, por ejemplo, Harvard Business Review. Y Harvard Business Review, este, siempre saca artículos sobre tendencias administrativas. De hecho, todas las tendencias administrativas que ustedes vayan escuchando, como el Experient Employer, por ejemplo, ¿no? Este, el engagement en la cultura organizacional, todo ello. Todos estos, todos estos conceptos empiezan a nacer desde estas revistas como de Forbes o de Harvard Business Review, ¿no? También les recomendamos que puedan, que puedan ver de, de, por ejemplo, Forbes Academy, Google, este, incluso Google Digital Garage, ¿no? Que también les puede ayudar muchísimo para, este, para su crecimiento, este, profesional, ¿no? Entonces, es una recomendación que también les damos, ¿no? Siempre, este, puedan, revisen estos sitios web, podcast y canales de YouTube. Recomendamos, por ejemplo, los TED Talks, ¿ok? O los TED, o creo que también son TED Talks, que hay tanto en inglés como en español, que son buenísimos en realidad, ¿ok? La verdad es que sí son, son bastante, bastante buenos. ¿Por qué? Porque te, este, este, son bastante buenos porque, porque, por ejemplo, este, te dan charlas motivacionales, ¿no? Te dan charlas sobre cómo, eh, te dan charlas sobre cómo, eh, este, personas han logrado el crecimiento, cómo han empezado desde cero. Hay también, en este caso, peruanos que también están TED Talks, ¿ok? Que son motivacionales, son muy buenos. Latin Fairy Show y diferentes canales de YouTube. Libros y publicaciones, por ejemplo, les recomiendo Atomic Habits de James Clerk, que son, este, cómo romper tus malos hábitos y cuáles son los hábitos que te van a llevar al éxito, ¿ok? Y dentro de ellos, por ejemplo, está siempre leer durante las noches, está tener, por ejemplo, rutinas establecidas sobre tu alimentación, está también, este, establecer una rutina para salir de la rutina, incluso, ¿ok? Son, o sea, es un libro de verdad muy valioso y que incluso tenemos la suerte hasta de poder contarlo gratis en internet hoy en día, ¿no? Pero es mucho mejor que lo puedas, este, comprar en físico porque, este, es un libro bastante dinámico, no es un libro que es pura letra. Es un libro que te invita a escribir en el propio libro, que te invita a marcar algunas hojas a que puedas resaltar. No les recomiendo que puedan leerlo. También de Carol Dweck-Minsett, que te da, que te ayuda a la importancia de la paz mental por encima de cualquier tema laboral. Algunas otras revistas especializadas, eventos y conferencias como webinars o conferencias en línea, como, por ejemplo, aquí les puedo recomendar las, este, los temas de masterclass que da, que da ITEC los fines de semana, ¿ok? Hay fines de semana que ITEC habilita masterclass, que son clases de una hora, hora y media, máximo algunas de estas que duran dos horas, pero que son temas súper interesantes, súper innovadores, ¿ok? Que son totalmente gratuitos. También les puedo recomendar ellos, ¿no? Este, también, este, redes sociales y comunidades en línea. Por ejemplo, les recomiendo LinkedIn, les recomiendo también seguir la página de ITEC en Facebook, la página de ITEC en Instagram, la página de ITEC en Twitter, en TikTok, la página de ITEC también en LinkedIn, ¿ok? Que somos una comunidad grande en línea, no somos una comunidad pequeña, somos una comunidad bastante grande, en la cual siempre estamos compartiendo aprendizaje, siempre estamos compartiendo, este, los cursos que vamos a habilitar, ¿ok? Y que también te podemos ayudar a través de las redes sociales y las certificaciones y cursos especializados, ¿no? En la que te, en la que te invitamos a que puedas buscar certificaciones profesionales con cursos especializados de acuerdo a las ramas y a los temas. Lógicamente, siempre te vamos a seguir recomendando que sigas confiando en la familia de ITEC, ¿no? Porque ITEC te ofrece los cursos totalmente gratuitos, ya lo sabes, y la recomendación más sincera es que inviertan en su capa, en su certificación, ¿no? Es obligatorio certificarse, ¿ok? Pero es una inversión que ustedes pueden hacer, primero que nada, para que, para que en ITEC podamos seguir brindando estos servicios que cada vez hacen, que cada vez incrementan el nivel profesional que tenemos a nivel, que tenemos a nivel Latinoamérica con los cursos, y segundo, también porque es un aporte pesado a tu CV, ¿ok? Una certificación aumenta tu nivel de CV, como no tienes ni idea, y te da una ventaja competitiva sobre otros candidatos en caso de que estés buscando trabajo, ¿ok? O también ayuda a que te mantengas vigente en cuanto a conocimientos, en cuanto a tendencias laborales y administrativas actuales, en este caso en mi rama, administrativa, mientras te encuentras laborando. Así que la recomendación más sincera que te puedo dar es que te puedas certificar, ¿ok? Y conmigo, estimados, ha sido todo por el día de hoy y por el desarrollo de nuestro curso. Quedo muy agradecida con todos ustedes y de antemano felicitarlos por estar culminando exitosamente nuestro curso, ¿ok? Este, ¿ok? Este, pues, entonces, estimados, ya los dejo con nuestro coordinador, esperando que sigan teniendo un exitoso fin de semana. Muchas gracias, estimado Jeremy, por su coordinación. Como siempre, para mí es un placer poder trabajar con usted. Y ahora sí dejo de compartir y dejo la sala toda suya. Hasta pronto, estimados. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.